¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Millipop y nos ha divertido un rato, pues, con nuestro querido Pokémon Escudo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué no va? Esto. Ahí está, vale. No sé por qué me ha fallado hoy el Stream Deck. Me ha fallado aquí. A ver, un segundo. Pues nada, no me está funcionando esto. No sé qué leches le ha pasado, pero bueno. Vale. Vamos a ir para atrás porque tenemos ahora eventito. Bueno, eventito. Tenemos que ir a hablar con Sonia, ver las estatuas de allá arriba que estaban ocultas. Se están cariñando contigo. En fin, no podrías haber aparecido en mejor momento. He oído que el célebre mural de Pueblo Ladera está relacionado con la leyenda de Galar. Aunque, en realidad, el que hay ahora no sea el original, sino una réplica. Vale, vale, vale. Eres muy observador, así que me gustaría que me acompañases a verlo. ¡Bum! Venga, rotura. ¿Qué ha sido eso? Parece venir del emplazamiento del mural. Vamos para allá. Vamos a ver qué ha pasado. Rápido, venga, Jampier. Vamos para arriba que tenemos aquí lío. No sé si hay lucha, así que... Ah, vale. Los tengo curaditos. Espectacular. Vamos a poner a Riyaboom. Yo creo que ya de primeras. Vamos a ver a qué nivel tiene el siguiente líder de gimnasio el Pokémon de máximo nivel. ¿Vale? Después de este... Después del fantasma... Turum... Sali. Sali tiene nivel 38. Es decir, hay que ir ya de Jap a por los siguientes. Sali, ¿verdad? Da igual. Da igual de qué Pokémon sea. Nivel 38. Yo creo. Que es en la que te hacen millones de preguntas y todo esto. Así que... Vamos para allá. Es de tipo Hada. El siguiente. Los tengo curaditos. Riyaboom. Vamos para allá. Tipo Hada. Vamos a ver aquí. Revivir máximo. Veneno, fuego, acero. ¿Qué ha ocurrido? Ahí arriba. A ver, este que me dice... Pe, 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 pe. ¿Qué ha sido esto en el decimiento? Vamos aquí. Y este golpeando el mural. Escudo, la espada... Es bastante cutra el mural, eh. Destrúyelo por completo. Hay que encontrar las estrellas de SEO como sea. ¡Cope! ¡Más! ¡Sí, más! Tengo que reunir más estrellas de SEO. Si quiero ganarme el favor del presidente. ¡Cope-rag! Si te consideras el Pokémon del presidente, debería sentirte profundamente agradecido por poder ayudarle a hacer realidad su sueño. Vale, supongo que... Otra vez tú. Déjame que adivine. Te has propuesto reunir estrellas de SEO para que el presidente te vea con buenos ojos, ¿verdad? Te has vuelto loco, tío. No eres espabilador. Pues no lo voy a consentir. No pienso dejar que nadie se interponga en mi camino. Bueno, pues empezamos con la lucha del día de hoy. Vale, parece que este... Pues nada, vamos a hacerle... Una rapidez. Pillaboom, rapidez. ¡Uh, qué malo! Venga, loco. Pantalla a luz. Vamos a hacerle ya el nuevo ataque. Que este es Riyabun. Bateria de asalto. ¡Pum, pum, pum! Y para tu caza. ¿Se ha debilitado o así que es igual? Ganando experiencia. Toxicitri sube de nivel. Yo creo que Toxicitri... Está ganando... ¡Uff! Tóxico. Vale, vale, vale. Te iba a decir... Se está ganando el irse 40. Y este... Pues envenena. Así que igual quito ya el moflete estático. Sí, vamos a quitar el moflete estático. Que aparte me viene bien... Contra la osada. Me viene bien... Este. El venenito me viene muy bien. Necesito que se suba ahí de nivel. Hattran. Esta ya es la evolución, ¿no? Vamos a darle... Con... Linule. Hattran. Ahí lo tenemos. La evolución. Anticipación. Vamos a darle... Jumbrío. No le matamos. ¡Uhhh! Ha dolido, ¿eh? Ha dolido, ¿eh? Voy a hacerle otro porque ha sido más rápido. Superpoción. Y... Superpoción me ha recuperado de todo. Espero que no. Vale. Yo creo que le mato igualmente, ¿eh? Vale, 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 vale. Perfecto. Por después. Sube. Bonita. Bonita. ¡Oh! Hola, Simi. Eh... Me lo va a matar. Pero bueno, no le voy a matar de una, así que... Vamos a intentar... Ah, pues sí que le mato de una. Ahora sí que le cambio de... Por favor. Simi Tox. Qué cabestas, compañero. Subimos de nivel. Tenía que ser de noche en un oscuro. Golotita. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Tenemos desarme. Vamos a hacerle desarme. ¿Cómo voy? Pues aquí, con el pesado de Alberto. A ver si el pole no molesta tampoco mucho. Tengo ganas... Tengo que ganar por el presidente. Venga, loco. Vamos a hacerle un... Vamos a hacerle un... Un desarme. Uh... Ok. Shimmy. Hola, Valentín. Usarte un acertijo que no me deja... A ver. A ver, Valentín. A ver. Sorpréndeme. Es super eficaz. No me explico por qué. Muchas gracias, Joe. Joe Yared. Está más alto que cualquier avión. Y es más grande que cualquier universo. Pues Dios. Sí, muchas gracias. No me explico por qué. Porque no encuentro más obstáculos. El presidente me eligió para luchar en su nombre y derrotar al campeón. Formo parte de la élite que ha de construir el futuro de Galán. Esperante Berto. Minecraft. No puedo creer lo que veo cuando solicitaste tomar por estado tal, señor Rose. Jamás imaginé que usarías para esto. Has destrozado una reliquia histórica de la región. ¿Y qué es más importante con las viejas rojas internacionales o el futuro de toda una región? Jajajaja. Un acertijo. Eso es lo que nos juzgamos y aquí no hay lugar para sentimentalismos. ¿Qué pasa, Yared? Estaba viendo en esa partida de asedio... ¡Ah, eras tú! El robot nivel 20. ¡Eh! Estuvo bastante guay esa partida. Nos dieron tres puntos extra ahí. Me duele tener que decir esto, pero me has decepcionado profundamente. Salta la pista que me equivoqué contigo. Y eso que fui yo quien te descubrió cuando estabas completamente solo. Vi que tenías talento. De hecho, me recordabas a mí cuando tenía tu edad. Desarrollar todo tu potencial, pero ahora has dañado un bello mural histórico. Orgullo de pueblo tal, semejante trope Elía. Deja bien claro que poco amas esta región. Alguien como tú no es digno de participar en el desafío de los gimnasios. Por el momento, regresa a Ciudad Artejo y ya decidiremos qué hacer contigo. ¿No doy crédito a mis oídos? ¿O estás diciendo que estoy descalificado? Pues por supuesto, compañero. Si fue usted mismo quien me dijo, me dio el beneplazo, no lo dejaría en mal lugar. De todas las formas posibles de solucionar esto, está escogiendo usted la peor. Entrégame las estrellas de deseo que ha reunido Berto. A partir de ahora quedan bajo mi custodia. Vamos a ver, vamos a ver. Oh, están aquí Milu y Sonia. Ya habéis visto que ha ocurrido una auténtica calamidad. Ojalá no tuviéramos que perder aspirantes de esta forma, pero tenemos el deber de hacer lo justo y necesario para preservar el juego limpio de la competición. Vale. Recuerdo que dijo una vez el comentarista sobre Berto en uno de sus combates. Al parecer se desconozca si tiene algún pariente y lucha para honrar al presidente que lo había cogido bajo su ala. Vaya desastre, espero que el mural aguante. Pues no, se cae ahora mismo. Pum, 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 pum. Espada de escudo. Espada de escudo. Ay, Sonia. Ni tanto que se cayó. El incidente ha sacado la luz estas estatuas. La pena es que no te dejen entrar, tío. Cayo es con ella, ¿no? No sé. Es que, a ver, una cosa es de caer y otra cosa es de me Cayo. Yo me Cayo. ¿Qué desvelan sobre la leyenda de Galar? Exacto. Más que un héroe, aquí se destaca que estas criaturas que parecen Pokémon. Y si por fuera poco portan una espada y un escudo. Como si los hubieran usado. Hay algo más que te llame la atención. Un reflejo de los tapices. Vamos a poner. Exacto. Definitivamente los héroes, en realidad, eran dos. Pero entonces, sigo sin entender por qué solo había una estatua en el hotel de Boudou. Porque no se sabe la historia, tío. No se sabe la historia. Las ruinas se datan de mucho antes que los tapices o la estatua. Por lo tanto, cabría esperar que revelaran la verdad más creíble. Con un menor halo de leyenda. ¿Debas a meter al Discord, Valentín? Lo que significa que la espada se refiere a un Pokémon y el escudo se refiere a un Pokémon. Hipótesis correcta. En algún momento se desdibujó la distinción entre la espada y el escudo y ambos Pokémon. Pasaron a considerarse una única entidad y acabaron desapareciendo de los anales de la historia. Había dos jóvenes héroes y la espada y el escudo eran sus respectivos Pokémon. Pero, ¿por qué ocultar tras el mural la verdad que desvelan estas estatuas? No se sabe, amiga. Creo que hemos hecho un gran descubrimiento. Y todo gracias a ti. Toma el regalo de costumbre, pero no quiero distraerte. Venga, vamos a Pueblo Play porque... ¡Ojito! Que ya son nivel 38. Estamos bastante cerca y... Tengo nivel 35. Estos. Estos. Ya estoy en Discord. Ayer no me dejó porque tenía que actualizarlo. Me has enviado... Ahí está Valentín metiéndose. Ya te he visto, compañero. Welcome. Welcome to Paradise. Tum Turum. Vale. Vamos a ver qué dice esta. Esta es Sonya. Es la nieta de la profesora Magnolia. Pues sí. Vamos allá. Aunque solo había 2 personas y 2 Pokémon. Antes de romperse eran más artísticos. Antes de romperse era una mierda, tío. Qué quieres que te diga. Tum Turum. Vale. ¿Por qué no voy con una bitch? Vamos a curar en un momento Eh, a ver que me dice este Que se ha cambiado de sitio Hay que contarle a la gente de Bolo Plie Lo que ha sucedido con el mural Si no recuerdo mal Para llegar hasta allí había que atravesar el bosque Vale Bueno, momento a curar Yo no sé que hace todo el pueblo Que no va hasta allí, hasta el mural Escuchando lo que se ha escuchado Sabiendo esto No sé, ayer al final no puse poco encargos Me dio pereza en ese momento Y se me pasó Cosas que pasan Así que Vamos a ver Aquí Lotería Oye, muchas gracias a todos los que estáis aquí Que hoy la verdad estáis siete personas Me sorprende a mí mismo Pero os agradece, eh Os agradece Pocos estáis hablando Pero bueno Yo encantado Enhorabuena Vale Un Pokémon Chingilingui que me pasasteis En el día de ayer Bueno, no sé si fue en el día de ayer Porque tengo otro Chingilingui Me ha tocado Vale En encima me toca No hablas lo suficiente Valentín No hablas lo suficiente A ver esta chiquilla Tienes que atravesar Vale Ya Ya lo sé No sé que me vas a decir algo Interesante Compi, compi Nos metemos aquí ya Tengo que levelear un poquito A ver Vamos a ¿Qué pasa, compañero? ¿Seguís haciendo streamings o qué? No os he vuelto a ver La verdad Animadlo señores Que va, hombre Si llevaba mogollón de tiempo He vuelto como Al principio de la cuarentena Llevábamos como 10 o 15 días de la cuarentena Y me puse a jugar al Zelda Que lleva mucho tiempo con él ahí paradito Vamos a hacerle batería de asalto Pero ya ves que no sirve de nada Compi Yo lo juego porque Mira, me han pasado ya Como 10 o 15 Pokémon chulos Con el Zelda me han ayudado muchísimo A qué hacer y qué no hacer ¡Oh! En este bosque Igual puede evolucionar este ¿Cuánto le queda para...? Se supone que es de noche Pero si está en un bosque oscuro Vamos a tratar de subir de nivel a este Y que evolucione Creo que era el nivel 35 A ver, vamos a dar aquí mil vueltas ¡Uh! Un entrenador Vamos a enfrentarnos a él Vaya Milo ¿Hay algún Otro de aquellos que te veíamos Cuando jugabas Brawl Stars? ¿Había de hoy? Sí, de vez en cuando Se pasa Se pasa alguno Por ejemplo Ville Tenorio Siempre estaba Y siempre se pasa Dallight No suele comentar mucho Pero Pero bueno Yo es que ahora mismo Solo juego al counter Y no tengo mucho nivel Como perfecto Pero te echas unas risas, tío Yo no Retransmito ni nada Por ser bueno No tienes el valor Es que Jugué un par de días Pero es que Tarda muchísimo Encontrar Partida No, de verdad Joder Tampoco me ha dado Sinestia A ver Voy a poner al otro Para ver si evoluciona Para que coja más experiencia Y evolucione Sinestia Creo que es psíquico Total Pero bueno Tajo Un brío Golpe bajo No es muy eficaz Tajo un brío Que a lo mejor me atengo El potenciador Vale Sinestia Diego Iván También se pasó El otro día La verdad Reyabum Sube el nivel 36 No recuerdo Que Pokémon es este Ah, vale No recordaba su nombre Vamos a hacerle Un tajo un brío Oh, qué mal No es muy eficaz No, tío Me ha dormido el Pokémon Tío, ha drenado No mola nada No mola nada Vamos a cambiarle Este me va a dar la turra ¿No? Qué turras, tío Yo que quería evolucionar Al otro Corbisquire Vamos a hacerle Pico taladro Gigabrenado Qué nivel es A todo esto En 34 Pico taladro Vale Y me llevaré Las esporas No, vale 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 Qué bueno Debo irme a regresar En unos 40 Oye, gracias Jareth, compañero Gracias por haberte pasado A ver qué me sale ahí A ver qué me sale ahí Ah, bueno Es la evolución Lo voy a cancelar Por el capitán Cacheo Vamos a hacerle Batería de asalto Es una en 35 Y es la evolución Yo creo que Puede aguantarlo No, no, a ti yo No, a ti yo le mato Pues esta creo que es complicado Que salga De primeras No quiero matarlo Sin efecto Súper eficaz Voy a jugarme Directamente a una super bola Porque este si que es complicado Ya no tengo el objetivo Para evolucionarlo Me he quitado a este Vamos a poner este Mojito estático Que se paralice Me he agotado Tiene para recuperarse No Chispa no No lo mates No lo mates Bien y paralizado Vamos 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 Armadura frágil Ha aumentado ahora la velocidad Captúrate Captúrate Vamos Vamos Uno Vamos Una vuelta Un tambaleo Enorme Registramos en apoketes Que grande Que grande Que grande A ver que me sale ahora Este Este me encanta Este me encanta El diseño El diseño de este Oranguru Yo creo que Una batería Un voto planta Vamos a hacerle Vamos a hacerle un voto planta No quiero No quiero maquinación Se sube El ataque Especial A ver Si he aguantado eso Batería de asalto Yo creo que también Sé que no es eficaz Por eso también lo hago Pero Tengo más ataque físico Bien 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 Hemos bajado la velocidad Que antes Se la había subido Venga Captúrate Oranguru Oranguru Tío Vente con papá Dos Tres Vamos Oranguru Este Pokémon No es muy bueno Corbis Quire Vale Oranguru Registrado Normal Psíquico No queremos Mote Perfecto Este me hace Mogollón de gracia En la serie El papel que le dan Como de tener Un propio bar Me parece brutal Vale No, no, no No es un bloque Calle Kami No es un bloque Simplemente me lo Me lo quiero pasar No soy nada bueno No me sé la tabla De tipos Lo suficiente Como para Como para hacer un bloque Yo Con espada Lo intenté Pero Prefería acabarme La historia Estar haciendo El pingao No Vale El escudo Si El espada No El espada Me lo pasé Primero Lo subí a youtube Y todo Esto lo estoy resubiendo A youtube En los directos Y tal Pero va Se suben Con baja calidad Por desgracia Lione puede Evolucionar A ver Sé que es de noche Pero no sé si también En un lugar oscuro Puede evolucionar No quiero Vale A ver Cual más me puede salir Va Otra vez este Hombre Tonase Muchas gracias Por el 5-0 Millones de gracias Compañero Por ese follow Se te agradece En el alma Que lleva aquí dentro Vamos Y le mato ya de una Ey Enric Como Enric Que dices de Enric Dime que evolucionas Marco o no Oh No evoluciona Alex Sigue Sigue Acertaste con la primera letra Con Enric Pero ya está A ver Que me sale Ah pues pensé Que estos tardaban Que costaba más En cogerse Ya han salido dos Sé que Hay unos Como que tienen Una Enigma Justo Emilio Emilio Alberto Pues si te interesa Embuar No te haría mal Ser tan potente Como Embuar Ah Riyabun Está a nivel 37 Vale Igual ya puedo cambiarlo Encantado Igualmente ¿Tú como eres? De Antonio De Anton Por aquí es por donde estuve Vale Vamos a continuar Entonces A ver si me sale ya Algún Bonita A ver aquí Raíz grande El que lleva Recupera más pesa Al usar movimientos Que drenan al objetivo Vale Vamos a ver Que sale aquí Nah Entonces En el que cuesta Que se me ha gustado He visto de reojo Tu stream Y me ha gustado Pues millones de gracias Chavalote Se te agradece Esa Esa confianza El título es que El Paul El hermano del día Nelson Te sabe Cada dos metros Que recorres en el juego Aparece el Paul A darte la turra Tío Dije que iba a cambiar A Riyabun Y no lo he cambiado Soy un poco Tonto Un segundo Yo creo que estarás De acuerdo conmigo Aunque es un poco pesado En este juego El Paul Vale Vamos a quitar A Riyabun Vamos a poner Así A Corvusquire Me parece bien Combate doble Vamos Me la ha casado Donald y Mireia Ninetales Y Kirlia Ninetales Tengo Tengo bien A Dreadnought Aunque tiene una mierda De ataque Rastro Vale Ojo de pesados Tío Dejad de hablar Todos Pistola agua Contra el Ninetales Y contra Y contra Kirlia Logré pasar Pero me costó Ya mataste Al compañerín Al Magnesomo Que Fax Le matamos De una Y no voy a tener La misma Sorte Con el otro Es que Al Dreadnought Le falta Ataque Sube el nivel 36 Que nos viene Super bien Va Dreadnought Es super eficaz Tiene el potenciador De agua Y no Dreadnought Lo tengo que Suprimir de aquí Porque Tiene una mierda De ataque ¿Por qué Morí Más Veses? Ah Moriste más veces Y tenía Mis últimos Dinero Compré Dos pociones Y ese Último Logré Hacerlo Con táctica Sacrifiqué Para curar Eso es Su clave Tío A veces Es mejor Sacrificar un Pokémon Para poder curar A otros Que Cualquier otra cosa Vale Los Y citri 34 Va bien Va bien Con dos de vida Eso da mucha más satisfacción Tío Eso da mucha más satisfacción La verdad A ver Que hay por aquí Que me sales Otro de estos Voy a huir Voy a huir Un poquito Yo en Pokémon Soy un Paco Pero tienes el Pokémon Espada o el escudo Compañero A ver Por aquí No quiero saltar Solo quiero coger La MT Que vi por ahí Ahí Ah vale No tenía que saltar Ronquido ¿Qué hace Ronquido? Puede usarse Dormido Puede Amedrentar El objetivo Oye Pues Interesante Aquí volvemos A donde estamos Dos Superpociones Que seguro que mal no vienen Ah El objeto está arriba Vale Pues vamos a luchar Pero voy a quitar Es que Dreadnaughtio Has perdido Toda mi confianza Y este Tengo que empezar A ponerlo Y necesito algo Que potencie Tóxico Bueno Veneno Quiero decir No Hasta que No me pase Todos Ah ¿Y por cuál vas? Ya me había cansado A por la cuarta Medalla Bien Bien Más por la cuarta Generación Ese es el blanco ¿No? El blanco Yo no lo juego ¿Qué pasa The Legends of Zelda En español? Bienvenido Vale Vamos a Poner A buscar un objeto Que pueda Potenciar Objetos Varios Veneno Tío Semilla Tipo planta Muleto Ta 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 Piedra hoja Piedra eterna Por lo tal La concha Desechada Permite que el portador Siempre pueda cambiarse Por otro Pokémon Nada Esto Nada Las plumas Nada Constricción Arena fina Tipo tierra Duplica las ganancias Me la pela Banda focus Se la puedo dar Por ahora Pero No es lo que quiero Cascabel alivio Calmante No vuelve más amistoso Nada Roca calor Día soleado Esto Nada Grafas especiales Para ataques especiales Puedo Fla luz Revestimiento metálico Revestimiento metálico Tipo acero La tetera Es para evolucionar Al otro Piedra noche Polvo brillo Nada Tío Pues estoy por darle Esto Mientras tanto Se lo voy a dar a este Que no lleva nada Ah Ah Espera 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 Mierda El cascabel Cada vez que inflige daño Recupera algunos PS Ah Espera 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 Pensé que no ha llevado objeto Vale Perfecto No tengo Nada que potencie veneno Igual volver a por un incienso Que nos ayude No estaría mal Vamos a ponerle de primero En este combate A ver que tal se Comporta A ver si tengo También suerte Me va a venir bien Para el gimnasio Tío Contra la de tipo hada La viejita esta De tipo hada Estaría bastante guay Con su helito Bueno No es lo mejor de lo mejor Vamos a hacerle Un ácido Voz cautivadora No es muy eficaz Vamos a hacerle ácido No le hace mucho Pero me recupero Esos tres que me había quitado Con el cascabel Vamos a hacerle chispa A ver que tal Quiero ver la potencia No me he fijado No me he fijado En los stats Que tiene A ver si tiene más Físico Tiene más físico O qué Y rapidez Bueno, rapidez No lo voy a ver Psicorrayo Uh, perra Super eficaz Y tanto que super eficaz Vale Se ha debilitado Nos recuperamos de 36 A 37 Poco me he recuperado Otro Vamos a cambiar Vamos a ver los datos Tiene más ataque especial Ah, es que tiene 40 Veneno Eh, ácido Vale Pues voy a sacar al Voltum Y lo vamos a hacer triturar Yo creo que va a ser lo mejor Joder, muchas gracias por estar aquí Se agradece muchísimo Vamos a hacerle un triturar A esta tipiña Y lo mandamos a dormir Nivel 33 Bueno, claro Es que el Torxysi Tri Tiene menos nivel Vamos a poner a Voltum De primeras Voltum De primer Pokémon Nivel 37 Tiene Estoy bastante tocadito Porque es que el Dreadnought Tengo que empezar a ver Qué Pokémon le sustituye ¡Hombre! ¡Margrim! ¡Mañadre! Ya te he capturado Cacheo Vamos a hacerle un Excavar Me sorprende que este Pokémon pueda aprender a Excavar La verdad Usamos Excavar No le quito la mitad de la vida ¡Tormento! Estar atormentado Eso es lo yo confuso, ¿no? ¿Para qué sirve el... El estar atormentado? Vale, este me va a subir de nivel Tampoco O... Quiero... Extrar a... Levelear Vamos a poner... Al Dreadnought Aunque tenga unas mierdas de stats A ver... Aquí... Salto... Y a dónde voy Voy a dónde antes Aquí... Vale, nada Que la he liado Había un MT que me he dejado por aquí, tío Y no le he hecho a Dreadnought Vale, vamos por aquí Cogemos ese MT de ahí Que me encuentro Ida y vuelta Ida y vuelta no es mal ataque Me puedo salvar en... En algunos puntos Vale Y ya llegamos a Pueblo Plie Vamos a hablar con... El señor de la niña esta Que está muerta Pueblo Plie Mira qué... Chulo, tío La verdad es que la ambientación de este pueblo Mola un huevo, ¿eh? Mola muchísimo Mira aquí Jeje Vamos por aquí Vamos a curar el Pokémon Tum, tum, turun, tum, tum Turu, tum, tum Tum, tum Esperamos volverte a ver Seguro que te has tratado en otra vez Solo Pokémon tipo Hada Les encanta gastarles bromas Y esta, ¿qué? Me he traído... Este, Pueblo No, por eso No, por eso No, por eso Vamos a ver si me venden ya ultra bolas Y ya me he encontrado Alguna por el camino Super bolas todavía Tengo 17 No voy a comprar Por si ya me venden después Las ultra A ver... Este, ¿qué? Soy un Pokémon Combate ya Escúchame bien Sé lo que me digo Los Skorboon y los tal Son la misma especie ¿A que no? Pero Ambos los Los llamamos Pokémon, ¿verdad? Pues ya está Yo no soy de la misma especie Que un Skorboon y tal Pero podrías Decir perfectamente Que también Soy un Pokémon Hola Héctor ¿Qué tal estás? Compañero Bienvenido al stream Hasta... Yo sé que no tiene mucho sentido Pues cállate un poco Puede serlo si quieres Tendrás que empeñarte En mucho Tienes razón A lo mejor Si cambio mi estilo También cambiaría Por dentro Quiero decir que Si consigo sentirme Como un Pokémon Se podría decir que Me he vuelto uno ¿Eh? VGC No lo sé ¿Podrías Mostrarme ropa Con un carácter Ya antes Y voy a afirmar Para que quieres Mi abuelo es Frank Vamos a darte la carta A ver Era Si venías aquí No molestas No ves que estemos hablando Hablar con la niña esta Frank Sí, soy yo ¿Pienes que tienes Una carta para mí? ¿De qué se trata? ¿Será posible? Si es de Paula Hay que recuerdo Paula y yo jugábamos juntos Cuando éramos unos retacos Yo no lo sabía Pero resultó que tenía Una grave enfermedad Pero sigue viva No me enteré Nos peleamos Y dejamos de hablarnos Al poco tiempo Me mudé aquí Y desde entonces No la he vuelto a ver David Flores Muchas gracias Por ese like Compañero ¿Qué tal está Paula? ¿Qué pasa? Veo que eres de pocas palabras Estaba un regalo Por haberme echado En los viejos tiempos Pañuelo elección ¿De qué sirve? Potencia la velocidad Pero solo permite Usar un movimiento Y eso ¿Para qué lo quieres? Sali Lleva muchísimos tiempos Yendo a la líder Y esta que me cuenta Un pequeño teatro Vale Pues nada Hola entrenador Pues ahora Aquí también Dos setas grandes A ver Que hay en esta Una viella Vaya, vaya No me digas Que has operado Tengo la impresión De que habrás usado Con pericia Este MT Desquite Oye Desquite Pues no es mala MT Desquite No me daño Si el usuario Resulta herido En el mismo turno Pero claro Tiene que ser un Pokémon Bastante lento La evolución Es un asunto delicado Para entrenador Y Pokémon Al evolucionar Los Pokémon Se vuelven más fuertes Pero su aspecto físico También cambia ¿Quieres saber Cómo fortalecer Un Pokémon Sin que evolucione? Si Vale Pues te lo voy a enseñar A través de un combate Más pillado Por completo No esperaba Esto Dotler ¿Qué nivel tiene? Nivel 30 No sé si soy más rápido Soy más rápido Por el nivel Pero no por otra cosa Vas a empezar con reflejos Y no te voy a matar Y no te voy a matar por los malditos reflejos Pantalla de luz Y todo eso No sabía si era tipo El típico Que te cambia el Pokémon Super eficaz Super eficaz Un golpe crítico Vale Este aún no lo capturé Al Dotler Vale Nivel 38 Riyabun Riyabun quiere aprender al Boroto Vamos a ver Al Boroto 90 Pero es ataque especial Pero es ataque especial Tío Y Rappirus también es especial Vamos a quitarlo Venga Será bien Si ya no hace nada A ver Es que Riyabun No es más de ataque físico A pesar de que todavía puede evolucionar Has visto lo duro de pelar Que es mi Dotler El secreto Es el mineral evolutivo Toma para ti A ver Creo que a Mister Yo sé El Pokémon portador Aumentará su defensa Y su defensa especial Si aún puede evolucionar Aumenta su defensa Y su defensa especial Oye Pues Ojito Para Mientras no me evolucione El Linone Este Y este estará a punto de evolucionar Nivel 38 Yo creo que evoluciona Corbinite Y ya vuelve Mira Que hace un chincho Ahí arriba Pero tú no tenías que estar en el mar Amigo A ver Por aquí Descanso No es mala Descanso Vale No vamos a bajar por aquí Creo que No Había yo Un objeto Que quería coger Vale Vamos a curar un momento Y creo que ya vamos a ir Directos al Al gym Al gymnastic No sé si poner a Torx City En los primeros combates Tengo para curarlo Y demás Y así que Coja más experiencia Así que es cierto Que tampoco tiene Muy buenos stats En general Vamos a ver Que objeto es este de aquí No lo quiero cagar La hora Seta Roma No sé que nivel Tienen los Previos Pero Necesito empezar a usarlo Para que Coja un poquito más De experiencia Paul ¿Vas a venir? No Parece que no Ah Toca la Roxy Hoy en la pesadita Es la Roxy Anda Tú por aquí ¿Qué llevas ahí? Cuatro medallas Nada más Cuidadito Contigo No Morpeco ¿Ves? Hasta Morpeco Te mira con recelo Espera Para el carro Morpeco A ver si ahora Te va a resultar Que te cae bien Este tío Es un rival Que no te enteras O que Ya te has olvidado Del combate Lo que hay que oír En fin Toma mi tarjeta Ah Que todavía no me había dado Su tarjeta Me había dado La de Un líder de Finasio Pero no me había dado La suya Like Like Ni a ti Por cierto Cada vez Queda menos En el desafío Así que imagino Que nos veremos Las caras En la cancha Y verás como Tengo razón Pues vale Pues vale Chablotes A ver ¿Qué Poké Ball Me da este? Nahuel Compañero Al fin terminan Las compras Perfecto Bolifacio Amor Ball A ver si está Mi Poké Fan Gracias Nahuel Por compartir Lo que yo Sexo Sea diferente Vale No me he enterado De lo de la Morboll Pero A ver La del Dotler Cada vez oigo Hablar Más gente De ti Tans Sally Creo que Que pasaron Ah Oh Que son las preguntas Yo con el inculto Que soy Tío ¿Serías tan amable De intercambiarme Por el Yarnas? Sí Sabía yo Que Me lo pedían Tengo dos Por ese motivo Te doy este Vale 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 Sabía yo Que antes o después Me iban a pedir Este Yarnas Para tener El de Al de la otra Región ¿De qué regiones? No sé De qué regiones Y así tengo Los dos Cofabrigus Másca Máscara Trasca Vale Un intercambio Magnífico Claro que sí Y aquí Que ese aspirante Parece fuerte La viella Nada Y este Todo este rosa Tendrá relación Con antipoada No Que va Chico El rosa Es porque Les gusta el color No porque sea Antipoada Ni nada Por el estilo A ver No acuerdo De las preguntas Y yo soy Bastante malo A todo Toda la pregunta ¿Veis? Y ya está ¿Qué os parece? Inteligencia De prueba Prueba De inteligencia Yo soy Bastante nulo A ver ¿Me ayudáis O no? Se permite Capturar Más fácilmente Pokémon Que has atrapado Pero con género Opuesto Ah vale Consiste En responder Preguntas Existe una pequeña Particularidad Si ya Relegirán Las estadísticas De tus Pokémon Mientras que Si acertas No Bueno Subirá Oh Ojito La puedo liar Aquí Muy parda Como falle ¿No? Qué nervios Ayúdame Nahuel Y sale siempre La misma Tía De este gimnasio Sé que me acuerdo Siempre sale La misma Vamos para allá Espérate Si Es que Tampoco tengo Vamos a hacerle Un ácido Sé que no le mato Somos del mismo nivel A una encima Es super eficaz Le bajamos ahí La defensa especial Eco voz Me puedo hacer Danito Eco voz No mucho Y me recupero Con el ¿Cuál de estos tipos Es super eficaz? Pues Ambos son Super eficaces ¿No? Muy bien Vale Pero yo creo que La cera también Es super eficaz Contra la hada ¿No? No sé Ya me pones en duda Vale 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 Voltoon nivel 38 también Voltoon es un buen Pokémon Es Lurtooth Vamos a mantener Esto es un poco Pokémon Turra A ver, a este le voy a hacer primero Tóxico Quiero envenenarlo El acero no es súper eficaz Es sólo débil A ver, pregunta Llanto falso Defensa especial me baja mucho El veneno lo ha quitado ahí Vale, vamos a hacerle ácido No, tío, pensé que se había evolucionado de noche Pero pensé que en lugar oscuro también podía evolucionar Besodrenaje F, ¿por qué? Donate, ¿por qué? No me ha hecho pregunta Es una pregunta por la entrenadora Pensé que iba a ser por cada Pokémon ¿Qué pasa, Isaac? Siempre me pillas en líder de gimnasio, tío Vale, subimos de nivel Perfecto Y Nune Y Dreadnought también suben de nivel Vale Vale, me falta subir a este Al Torx Sifitri Dijen que este juego es más fácil de todos El facilite, pero Tampoco considero que sea el más fácil de todos También te lo digo Desconozco opinar a Sally Pero a mí me has llamado la atención Y ahora vuelve a salir la misma tía Bro Me han dado un Necrozma New to Shiny Eres mala persona, tío No me lo pases así por la carita Pero ¿en dónde te lo da? También un Hirachi ¿Dónde te lo dan? ¿En intercambios de estos mágicos? Me voy a poner ahí a muerte En su momento me puse ahí a muerte A hacer intercambios con el espada Pero ¿Por sorteos? ¿En qué sorteos? Pásame ya la cuenta de Twitter O lo que sea que lo sorteé Vamos a este a hacerle también el tóxico Pero son de los utilizables Se podría utilizar Ruletas Canicas ¿Qué? ¿Qué dices? Vale Pregunta ¿Cómo se llama la entrenadora? Creo que es Amelia Creo que es Amelia ¿Eso es? ¿Qué dices? ¿Era Amelia? No, Amelia A hacer fe ¡Oh! Y le mato de una Chansey con tóxico Y con amortiguador Es una barrera Mira Qué poco de experiencia me dio esta, ¿no? Aromatice Vamos a seguir Aromatice Áctido Uh, pensé que le iba a sacar un poquito más El cascabel este es guay, ¿eh? Uh Psíquico, tío No 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 me lo mates, tío No me lo mates Cabe en amar Eh Pues nada Voy a sacar al No me da igual Es que me da igual Al Corbisquare Le hago Un pico taladro Ya, ya Tóxico Ya sé que es para combates largos No le mato Pensé que le mataba Un taladro Un pico taladro Me confunde, tío Cómo odio No puedo entre combate y combate Revivir al otro Va a tener que ser en combate Ah, bueno Cuando vaya al estadio Pero claro Que aún me falta una entrenadora Venga, me vas a dar la turra, tío Ya no está confuso Vale, pico taladro Ojito ¿Qué tal escucháis vosotros el juego? Es que me he bajado un poquito el volumen ¿Lo escucháis muy alto o muy bajo? Bien Vale No tengo sesiones Lánzate para acertar Lánzate con decisión No puedo darle Es que yo no sé ¿Por qué, tío? No puedo diseñar Dos entrenadoras más O de las que ya hay Ponen una montañera La cara de una montañera Siempre la misma Es que me parece vergonzoso Esto, tío Un poco bajo Vale, pues lo bajo No tengo un tipo fantasma, ¿no? Me confundo Lo he bajado ya un poquito El sonido del juego Es que me parecía a mí Que estaba un poco Que desayuno todos los días A ver El curry Sería lo del juego Pero yo creo que son huevos revueltos ¿No? Muy bien Con queso Bueno, encima Vale Voy a cambiar Voy a cambiar Yo creo que sí Luego el oscuro Y ya está ¿Qué pasa si respondes mal? Que me bajan las características De los Pokémon Un golpe crítico Y para tu casa Vamos a dormir Corby Squire Ya ha evolucionado Digo Guard de bugar Pues voy a mantener Nada igual Vamos a hacerle Otro batería de asalto Y ya está Muy buen ataque físico De Tipo planta Vale Corby Squire Sube de nivel Y creo que evoluciona Justo antes de la líder Así que Perfecto Le he cargado un golpe a la pantalla Aquí tenemos la evolución Vale Me he cargado un par de píxeles Tío Cago con un golpe Sí, 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 sí Corby Night Volador a cero ¿Por qué pensaba yo Que era siniestro? Oh, ala de acero Tío El Murkrow Ala de acero Voy a quitar la fila Garras Aunque si lo Dinomasizas 70 80 90 Igual le quito Picota ladro Tenemos ya vuelo Vamos a Es que la fila Garras Va Le quito a fila Garras Y ya está Ala de acero Es muy bueno Organizar una audición En pleno desagio De los gimnasios Es algo realmente Insólito Sé que Se ve que La situación de Sully Es acuciante La Sully aquí No dice nada Está ahí Observando Aquí No, no hay M.O.S. Aquí Vale Vamos a curar Vamos a revivir Primero de todo A este Tú de qué Tipo eres De los que Trapan muchos Pokémon No los que Solo No, yo A ver Me he propuesto Capturar todos Sabes Si puedo Capturar todos Quiero capturar Todos A ver 60 Usamos Le curamos Vale Ahora viene Con qué abrir De hecho estoy Capturando Bastantes Pokémon Aparte En estos juegos Te beneficia También un poco El El ¿Cómo se dice esto? El capturar Porque Te hace más fácil Al poner Lo de Es súper eficaz No sé Tener más registros En apokedes Vale Sí 820 En este juego No se puede No tengo Ni un Hatena Ni un Poneta Ni un Cago en la mar Ingiri Vale Y tienes No Eso Hasta que no Me pase El juego No puedo Cenar Eso Con qué Abrir Tío Con qué Abrir A ver Pues creo que Voy a abrir Concord Y Listo Ha superado Con nota La misión Del gimnasio Me pregunto Cuál será El veredicto ¿Quieres retarla? Sí Saluda La Lo de Los IV Todavía No Puedo Verlo Aquí ¿Cuántos Había metido? Se habían metido 450 ¿No? Solo Luego Mecieron Algún Al principio Eran Como 420 Y creo Que Mecieron Hasta 450 Si no recuerdo mal En este juego No metieron Todos los Pokémon Del mundo Más vale Presentarse Tarde que nunca Soy Saley Líder del gimnasio Encantada Literalmente Desde mi privilegiada Posición He podido ver Cómo Has reaccionado A las preguntas Pues bien El último examen Que deberás Enfrentarte Será Una servidora Permíteme comprobar En primera persona Si eres capaz De bordar Tu papel De entrenador Con tus Pokémon Como actores De reporte Una vieja Una vieja Una viejecita Pero que da guerra Recuerdo que daba Garrita esta Y ya Se ha metido por medio En la historia Un par de veces Y no lleva El traje oficial De entrenadora Lleva un vestidito Ahí viene Uff Wittin Wittin Qué pesadilla Odio el tipo Veneno Pregunta ¿Sabes cuál es La hechicera ¿No? Wittin Dalora No Wittin Dalar Eh Voy a poner La hechicera ¿Qué me decís? ¿Hechicera O no? Bingo ¿Siempre es la segunda La respuesta B O B La velocidad Ha aumentado Otro ala Y le mato Huelpe crítico La defensa ha aumentado mucho Se ha debilitado Riyabun Nivel 39 Dentro del combate Así que sí que le cuenta Mawile 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 Pero Mawile Igual le mantengo Tío Mawile Le voy a mantener Vamos a hacerle un vuelo Para tanquearle A ver que tiene Porque el primer ataque Como yo soy más rápido Que me ha subido la velocidad Es un chacer real Fuck Me ha quitado una mierda Triturar No me ha quitado una mierda Pregunta ¿Cuál es tu color favorito? Voy a decir el violeta Me sube la defensa Y la defensa especial A ver Aquí es ideal No cambiar de Pokémon Es que rapidez No le va a hacer una mierda No es muy eficaz Efectivamente Ahora te lo veo Tiene lo del nerviosismo Y no sé qué más Vale Pues hasta la rescala Me sube la defensa Triturar Estamos ahí Yo creo que Pregunta ¿Cuál es tu edad? Esa da cero Sí Lo sé Pero es que Como me ha subido Las características Tío Me da no sé qué Cambiar de Pokémon A ver Para los dos siguientes Pokémon Me toca cambiarlos Sí o sí Un crítico Tío Sería tan fundamental Y que me baja la defensa No le mato ¿Verdad? Vale Voltum Togekiss Pues vamos a sacar a Voltum El tipo volador Se lo tiene que comer Ya como le da superpoción Yo también se la va a dar Chispa Se lo come Se lo come Paralizado Un beso de renace Cago en amar Bueno creo que aún así No me quita lo suficiente Como para no matarle Ni el siguiente No No efectivamente Vamos Ahí estamos Los Ysitri A punto de subir de nivel Contraataque Es que eres demasiado rápido Tío Como para tener contraataque Descansos todavía no lo he utilizado Pin Missile Pero Pin Missile me ha salido Bastantes veces Eres demasiado rápido Tío Habilidad Gula No se lo voy a enseñar Igual le puedo enseñar Ida y vuelta A este A la crime 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 Me la juego con dos Ysitri y ácitos Venga me la voy a jugar Si me lo matan Me lo mató Si me lo matan me lo mató Vamos a hacer maxi ácido A ver que pasa Vamos para allá Calentamos ahí Lanzamos la pelotita Joder Hoy estoy fundido Hicimos una clase hoy De ejercicio brutal Joder Que pena que no hayas subido Un nivel más Vamos a abrir aquí Irme un poco a tu costa Venga loca Tiene la fuerza para lanzarla Yo no sé que te va a tirar Rodando Joder Tiene la fuerza para lanzarla Tiene la fuerza para lanzarla Yo no sé si te va a tirar rodando Ojo Uff ¿Qué pasa? Uff Debe necesitar los tres A ver si no me matan Se ve un poco de rosa de otra mano, esto se realiza, se ve muy bien. Gigacolofon. Que mierito. Uff, esto me ha quitado mucho. Por que la música estuviera en el Mundial de Brasil. A ver, que la bajo un poquito. Pero sí que suena un poco alto la música. Vale, le quitamos bastante más que antes. Es súper eficaz. Me curo por el Cascabel. Gigacolofon. Lo resistimos bien. Y del siguiente tiene que morir un poquito. No, no muere, claro. Porque... Se recupera. No muere del siguiente, yo creo, ¿no? Sí. Me la jugué, ¿eh? Me sacaba tres niveles. Pero claro, tengo el liste a favor. Me recupero. Me recupero. Sube de nivel. Y el Corviknight también. Chistazo. A ver, chistazo qué potencia tiene. 80. Y es de clase. Pues me da mejor, ¿eh? Porque tiene más ataque especial. Y este... Sí. Vamos ahí. Chispacín. El Corviknight. Nivel 39. Ahí está bien ya. Aunque os falta un punto, Rosa, tus Pokémon y tú formáis un equipo excelente. Vale. Siguiente líder. ¿Qué nivel es? Eh, 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 eh. Líder Mel. De tipo hielo. El siguiente. Eh, no has estado nada mal. A ver. Morris. De tipo roca. No. Me toca de tipo hielo. Efectivamente. Tipo hielo. Pues no tengo ninguno de tipo fuego bien puestecito, eh. Y nivel 42. Así que no puedo tampoco subir mucho. Necesito subir a uno de tipo fuego, pero a la botella. Eh, he tenido una corona zonada. Debo buscar el líder de gimnasio. Futuro en otra parte. Es una pena que no hayas obtenido el papel. Pero tengo una medalla alta de consolación. ¿No tienes moneda, muleto o alguno de esos que duplique el dinero? Eh, sí, pero prefiero no ganar. Si al final voy sobrado de dinero. Vale. Necesito fuego, acero o agua. Y es que el que tengo de agua no me gusta. Así que me gustaría cambiarlo. A cero tengo... Tengo al Corby Knight. Con ese... Con ese alado a cero que me va a venir muy bien. En especial la gente mayor no es de recibo. Eso es de cajón. Pero... No es menos cierto que mi generación debe ceder el testigo y no hacer rox a la silla. Me sacan de mis casillas los que son así. Igual. También puedes usar movimientos de tipo tierra. Contra hielo pero... Es débil pero no es súper eficaz. ¿Qué? Vamos a ver un momento... ¿Qué Pokémon? A ver, a ver de tipo fuego que yo haya capturado... Es que de tipo fuego que haya capturado, solo tenía uno y lo pasé. Oh, puedo subir a este. En verdad puedo tratar de subir a este de nivel, porque es tipo bicho fuego, ¿no? Le doy ahí los caramelos raros que tengo y listo. Rueda fuego tiene, que no está mal. Este no está nada mal, los enrosque, me lo tengo que pensar, porque puedo subir. Y otro de tipo agua, no sé tío, torcual, pero bueno. El Dreadnought lo tengo que quitar tío, el Dreadnought estoy harto de él. Me parece, no sé, me ha decepcionado mucho. De hecho voy a meter ya el otro. El Dreadnought me ha decepcionado, una barbaridad. Vamos a moverlo ya. El objeto que llevas, objeto. Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Tipo fuego, acero, lucha o roca? Sí. ¿Cuál tenía contraataque? ¿Había uno que tenía contraataque? Ah, el Dreadnought precisamente. A ver. Aguarda. Tengo que ir a Cidazartejo por un enroque, al fin y al cabo. Si tienes pensado dirigirte al siguiente gimnasio, deberás volver primero allí. No, gracias. Voy a ir y así, si quieres puedes ir a Pueblo Aurega, primero debes regresar a Cidazartejo, ¿no te parece? Vale. Ok. A ver. Tengo que... Dijimos nivel treinta y... cuarenta y dos. Los tengo a nivel treinta y nueve. Y tengo que subir a este. Voy a... Voy a ir por aquí, intento luchar contra alguno que otro, subo de nivel y así subo al otro. De hecho, le voy a ir dando ya caramelos raros, no es lo mejor. ¿Dónde los tengo? Hiperpoción. Objetos de combate, esto nada. Vallas, objetos varios... Caramelo raro, tengo tres. Vamos a usarlos, con este. Quiero darle los tres. Vale. Y evolucionas. No, la viejita no era Palma de Camino. De eso me acuerdo. No era Palma de Camino. Vale. Centiskork. Vale. Y tiene el tipo de bicho también, que seguro que me viene bien. Vale. Vale. Eh... Caramelo... Vale. Pero ahora mismo no quiero esto. No he prendido ningún... ningún ataque. Qué pena. A ver, voy más rápido por aquí. Y... Vamos a curar ya los Pokémon. Y a ver si me sale un Ponita. Y en realidad el evolutivo sí es... Es una locura. Me lo dieron antes, luchando aquí. Pero claro, se lo podría dar al... Al Inu. Pero... Necesito uno de tipo agua, tío. Pero no me convence ninguno de los que tengo. Sé que de camino puedo coger alguno de hielo... Y de agua, pero... A ver... Joder, justo luego te sales cuando... Me... Me quedo un MT por coger aquí. A ver qué Pokémon es. Uh... Pues mira, este no lo tengo. Sinotic. Le... Una rapidez... Una rapidez yo creo que no le mate por muchos 3 niveles. Guay, tanto que no le mate. Figa Brenado... Y se va a curar. Eh... Es que si me la juego... Un Vuelo yo creo que le puedo matar. Es que cualquiera le puede matar de esto. Me la voy a jugar a un... Pico Taladro. Tiene más potencia... Vuelo. Le mato. Ah! Me cago en amar. Tu, 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 tu... 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 Oh, ya estoy en la entrada. A ver... Oh! Ponita! 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 Mía! Que grande! Vale! Te voy a hacer un vuelo. Ponita! Ponita! . Porque le hago un vuelo! Tendré que haberle hecho pico Taladro. Y le mato tío! Es que se le burro! Cago en... Sí, lo sé, sé que es la evolución, pero no lo tengo. No me importa recapturar porque... joder, qué pena, tío. Los dos que no tenía... Me extraña que Salino haya utilizado un ponita, ¿no? Tanto el bombo le habían dado al ponita... No, por aquí. Tengo que bajar por aquí. Sí, 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 le he matado. Soy un cazurro. Tengo mucho cuidado. No lo vi. Lux Trío. Vamos allá. Lux Trío ya te tengo. Qué nivel tiene... 32. Vamos a hacerle una nada a cero. Un golpe de abajo. No me quita mucho. Eh, qué ha pasado. Cerro temblor no me afecta. Ahí está. Quiero uno de tipo agua, tío. Que me guste. Vamos a ver qué tipo agua me sale aquí. A ver si no me sale otro Dreadnought. Ya siempre puedo coger un Magikarp. Eso es lo que os iba a decir. Pero no mola, tío. Es que de agua de la nueva generación... ¿Cuáles hay? En verdad. Lo sabéis. ¿Cuál es de agua aparte del Dreadnought? Ahí. Nivel 40. El Voltum. No he tirado más Janmask. Vale. Lo siento si escucháis el ruido de fuera, pero es que tengo calor. Tengo que abrir la ventanita. Este me pedía el Appling, no es verdad. A ver, ¿este qué quería? Hablar con... Habíamos quedado en el centro Pokémon. Llevo que un buen rato tiene rastro. Se habrá ido al otro centro Pokémon. No sé con quién quiero ayudar. Pero habrá que ayudarle. Muchas gracias, Deathsnow. Joder. Alberto, tío. Con quién habías quedado tú. Más allá. A ver. Vamos a poner a Riyabun de primero. Pues mola el... El Corbius este. No me acuerdo cómo se llama. El Centiskork. Centiskork. Joder. Nivel 42. El líder. Tiene el siguiente. ¿Qué te pasa? ¿Te entretienes observando ahora qué tal? ¿Una pulsura? ¿Es que acaso vas tan sobrado de tiempo? Pues... Ya, la típica respuesta prudente de entrenar al segundo. No sabes una cosa. No me pienso rendir. Me coronaré como campeón por el presidente. Y le voy a pedir que me deje participar de nuevo en el desafío de los finales. Ya verás. Uy, ese chico. Si mis ojos no me engañan, juraría que va a haber rosa. Que... Que... Dechado. Vale, vale. Mentiré. Me gusta al fin y al cabo. Nadie es un personaje plano. Son nuestras contradicciones. Estas que no se entitecen. Esta vieja que dice, tío. Ahora de afrontar la misión, muchachos. ¿Qué? ¿Cómo? Rosa. 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 Enhorabuena. Jejeje. Está loquísima esta tía. No sé si me toca enfrentarme a Alberto. Eh... Usted... Salín... Eh... Puede saber a qué viene todo esto. Corréjeme si me equivoco. Olivia te ha estado utilizando cual marionita para reunir espéries de sea a toda costa. Ahora estás en un brete porque te ha dejado en una estacada. Que sí, pues vente conmigo. Estoy segura de que algo podré hacer para ayudarte y salir del atolladero. Aunque claro, eso dependerá de tu esfuerzo y de que... en qué medida logres meterte en el papel. ¿Acaso me está poniendo a prueba? Te lo acabo de decir. Eh... Puerta 7 que entiendo que es hacia el lado por el que venimos. Pues aquí tenemos a otra pesada. Hoy Paul no ha salido. Pongo en el título lo de Paul y Paul no viene. Me cago en la mano. Ahora tengo la cabeza como un bombo. ¿Qué clase de Pokémon eran espada y el escudo? ¿Dónde se encuentran ahora? Pues en el bosque. Anda, creo que voy a volver a la cámara heptágono. ¡Bum! ¡Bum, bum, bum! ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué ha sido eso? Me ocurriría que ese temblor venía del estadio. ¿No es ahí donde está la pregunta eléctrica del presidente Rose? Un nodo energético. ¿Se puede dinamastizar aquí? ¿Se busca nodos o se está reaccionando? Quiero decir que es así. Así es. A ver, no todo eso. He de tratarse de uno de los experimentos del presidente. No me gusta ni un pelo. Y si de repente los Pokémon de por aquí empiezan a dinamastizar sin control. ¿Qué hacemos? ¿Crees que eso podría pasar? Tal vez debería avisar al presidente. Sí, buena idea. Voy contigo. Que no te deje solo. Seguro que te pierdes. Venga. En cuanto a ti, tengo ganas de verte desafiando a Lionel en la final. Deberías ir a Pueblo Auriga por tu siguiente medalla. No te preocupes por el temblor. Eso déjanoslo a nosotros. ¿Qué pasa, Jared? ¿Ya has vuelto? Me tarde más. No pasa nada, compañero. Joder, ese está el pesado de Paul. Míralo allí al fondo. Míralo allí al fondo. Voy primero aquí. Ya no va a estar la niña. Pero si pulsabas donde estaba la niña, creo que te decían un algo. ¿Verdad? Estaba aquí. Uy, ¿qué es esto? Tela terrible. Sonaba a mí. Muy potente en ciertos Pokémon. La adora. Debe ser para los fantasmas esto. Y te dicen lo de gracias por entregarle la carta. Mira, un objeto aquí. Caramelo raro. Pues vamos a dárselo al loco este. Ya, tío. Me ha dejado mal. A ver, ¿dónde está el caramelo? Abajo de todo, entiendo. Caramelo raro. El niño de Assassin's Creed parece que va a estar muy interesante. Lo he visto. No me ha apuntado a ningún concurso, sorteo, etcétera, etcétera de este. Igual debería. Venga, Paul. Yo he jugado solo un Assassin's Creed. Creo que fue solo el primero o el segundo que jugué. Nada más. Luego el resto... Pues... No. No los llegué a jugar. Carreco Rookie. A ver... Estar aquí... No recuerdo haber venido a este. Llevo recién... De ver vikingos. No he visto nada de vikingos. Mientras trabajo me entretengo imaginando cajas fuertes. Vale. Campeón será tan bueno o no es así... La peluquería de todos los días... Pues tienes poco pelo como para ir a la peluquería, amigo. Eh... ¿Cómo tengo mis Pokémon? No los tengo curados, ¿verdad? Sí. A ver... MT. A ver GMT. Ostras, qué caras, ¿no? Megapuño. Colmillo rayo. Puede ser interesante. Colmillo hielo. Colmillo ígneo. Me lo voy a llevar por si alguno puede aprender. Campo de hierba. ¿Esto para qué sirve? Delante cinco turnos... Vale, no. Campo eléctrico. Esto es como... De la bola. Vaya caca de la vaca, ¿no? De todas estas. Tu, 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 tu... El de Altai y Ezio. Colmillo rayo, pero yo creo que... No. Eh... Terra Telib. Es para Dusclops. Si me intercambies con ese objeto, evoluciona. Vale. No voy a vender por ahora. Tengo dinero suficiente. Ultrabolas. Aquí están mis queridas ultrabolas. Vamos a llevarnos cien. No. Nos vamos a llevar treinta. Creo que será suficiente, ¿no? Y... Honor Wall de regalo. Vale. Eh... Colmillo ígneo. Lo puede aprender nuestro querido amigo de los niños... Centiskorp. O no. Si. Oh. Y Voltun. Pues igual es interesante para Voltun. Le quito rapidez. ¿Cuál quito? Enrosque. Se concentra y permite aumentar su ataque. Pero... ¿Y por qué este tipo veneno? Vamos a ponerle Enrosque. Vamos a quitarle Enrosque, quiero decir. Vale. A ver. Y con el millo ígneo... Vamos a probar a este. A ver que... Ah, que le puse excavar. A ver. Es interesante que le quitase ya el moflete estático. Pero... Para capturar igual es bueno. Vamos a dárselo. Vamos a quitarle el moflete estático. Y este tío tiene muy buenos... Variedad de... De... Ataques. Yo prefiero Velozbol. Tipo lucha. Le quito... Picotaladro... Eh, no, espera. Le quito... Le puedo quitar Picotaladro. Al Corvish. Y le pongo desquite que igual me viene bien. Aunque es bastante rápido. Tutu. Y este también tiene una buena variedad. Le puedo quitar Rapidez. Le quito Rapidez. Yo creo mejor. Porque el ataque especial es bastante caca. Sí. El ataque especial caca de la vaca. Así que... Le vamos a poner esto. Y... Ah, no puede. Una ida y vuelta. Me quita. A Riyabun si puede. Le voy a quitar. Es que Alboroto es especial, tío. Tiene muy poco ataque especial. Botoplanta es especial. Me quito Botoplanta. Vamos a quitarle Botoplanta. Es que Alboroto... Venga, vamos a quitar Botoplanta. Sé que es muy bueno. Pero bueno. Ronquido también sería interesante. Por si uso Descanso con... Con este. Sería una buena combinación. Pero claro. Te hago un brillo y no se lo voy a quitar. Si eso le quito... El misil. Sí que es cierto que el ataque especial de este no tiene gran cosa. No tiene gran ataque. A ver. Infortunio tipo fantasma. Ah, la puede aprender así. Bueno. Vámonos. Vámonos ya por el... Por el camino... De Belén. De Belén. Ruta 7. El pesado este. Milu. Milu. Como ya sabes, para volverme más fuerte tengo que probar todos los métodos posibles. Te lo controlero. Ta ta ta. Venga. Saga... Saga los Pokémon. Saga los Pokémon que me detienes aquí. Saga los Pokémon que me detienes aquí. Y pongo al Cordiskite. Buena variedad de ataques. Reunido, ¿no? En todos los Pokémon. A ver qué me hace. Garzombría. Me quita más de lo que yo podía pensar. Eh... Le voy a hacer pico taladro porque lo hemos dañado. Perfecto. Me ha salido bastante bien la jugada. Un poquito el de mi hermano. Anda, anda, anda amigo. No. Ahí estamos. Casi nivel 40. De Riyabun. Eh... Hezmor. Es el... No tengo tipo agua. Pues igual mantengo, ¿eh? Si voy a mantener. Me parece a mi. Lo voy a mantener. Esto es tierra... Tierra a fuego, ¿no? A fuego. Uf. Desquite. Buah, pues pensé que le iba a quitar más. Vamos. Vamos a hacer vuelo. A ver si soy ahora más rápido. Sí. Lático Igneo. Vuelo. Lo mando para casa. Vale. Perfecta jugada, ¿eh? Perfecta jugada. Subimos a Riyabun. Subimos a Riyabun de nivel. Vuelto. 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 Trabajo. ¿No? Si ya nos toca a nivel 42 el siguiente patience. Pokémon un poco bajo, ¿no? 35, tío. No sé. Me parece un error por parte del juego, eh, me refiero. Ahí estamos, ahí estamos, súper eficaz. Y ahora me sacará el de... Al de tipo agua. Que puedo sacar a Riyabun. ¿Cuánto soy, Titri? Snorlax. Snorlax. Pues qué pena que Corvish... Corvignite el... ¿Qué le hago, tío? Vamos a sacar a este Hylago Tajumbrío. No va a ser de todo lo efectivo posible, pero será más parejo. Este, al final, se me está quedando un poquito atrás. El ataque, al no evolucionarlo, tengo que evolucionarlo, tío. Aunque sea me meto por la noche para subirle de nivel. Un golpe de cuerpo, me va a estar dañito, que no vayas paralizado, tío. ¡Ah! A ver, podría cambiar el horario de la consola. Voy a hacerle un tóxico. Porque... ...le enveneno. Golpe de cuerpo, no me paralices. Vale. Tóxico. Le envenenamos. Este momentazo va a ser largo. Gravemente envenenado. Golpe de cuerpo. Se lo resiste y voy a poner un momento a Riyabun. Que no quieras que me mates a este Pokémon. No recordaba que se ponía un... ¿Cómo se dice esto? Un Snorlax este, ¿eh? No lo recordaba. Un Pokémon. Golpe de cuerpo. Y con... Y con nuestra batería. De asalto. De este yo creo que... El ataque siniestro igual le hay que cambiárselo. Vale, perfecto. Vale. Quería sacar al Torsifitri contra el de agua. Pero está muy, 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 muy tocado. Vamos a mantener y le damos el mismo ataque. Ojos, Lloroth. Batería de asalto. Batería de asalto. Batería de asalto. Ahí está. Es super eficaz. Está debilitado. Y Paul, tío. Paul, lo siento. Paul, lo siento. Me acuerdo de cuando veía a mi hermano por la tele, antes de que empezara la noche, era como una estrella, brillaba tanto que yo me sentía tan poca cosa. Bueno, ahora he podido comprender lo fuerte que es y lo mucho que me queda a mí por delante. Vale, vamos a curar en un momento. Pero yo también estoy mejorando, aunque sea un ritmo menor que el tuyo. Gracias por dejarme combatir contra ti. Vale. Ah, vale, que me ha curado él la deforma. La próxima vez, en la próxima medalla, por lo Aurila, nos volveremos a ver las caras, me lanzaré a por ti de cabeza. Vale. Pero es que con ese nivel, tío, me los ha curado, ¿verdad? ¿Me suena a mí? Sí. A ver qué tipo de Pokémon tenemos aquí. La evolución de... Vamos. ¿No quieres luchar o qué? La evolución del Meowth. Vamos a capturarlo. Casi también lo dejo registrado. No puedo capturar mucho, porque es nivel 42. Ya voy por nivel 40. Dream Bomb Lee. Yo creo que por cinco niveles... Bola Polen es más rápido que yo. Y lo que me ha quitado... Y lo que me ha quitado. Y no le mato. Pues... Vamos a cambiar de Pokémon. Dios que te diga. No voy a hacer el tonto. No voy a hacer el tonto. Yo soy suficientemente tonto como para la buena. Brillo mágico. No es muy eficaz. Perfecto. Vamos a hacerle pico taladro. Le debería matar de un pico taladro. Ahora sí. Pues macho... Es rapidísimo este Pokémon. Qué pesadilla, chaval. Carga. Carga yo creo que no me interesa. Ahora mismo no me interesa. Tengo muy buenos ataques con este. Vamos allá. Vespiquin. Pues vamos a seguir con este. Y le hago vuelo. Vespiquin. Ojo, ¿eh? Vuelo. Y seguimos para adelante. Vespiquin. Muerto. Vamos a curar en un segundo. Centiskort este. Hasta el 42 no voy a lograr. No parece a mí. A ver. ¿Quieres que te capture? Persequer. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. A Voltum. Le voy a hacer un colmillo ignio. No creo que le mate. Porque tiene su 65 de potencia. Y no soy de tipo fuego. Malver furia. Necesita bastante, ¿eh? No es malo que solo dos. Yo creo que no le mato. Es tipo acero, pero yo creo que no le mato. Vale. Perfecto. ¿Qué has pasado, eh, amigo? ¡No! Ultrabolas, tío. Ya tengo ultra. ¡No! 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 ¡Vamos con una super, tío! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Vale. Perfecto. Dejamos registrado. Vamos un momento a curarnos. Me faltó coger el Noctal, el Sudobudo. Me faltaron ahí esos por coger. Y a ver si me salía otro, la verdad. Descansen. Que no descansen en paz, ¿eh? Que no, 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 no encuentro. Que siguen conmigo ahí. Vale. Creo que ahora me vienen... Los Pokémon de tipo lucha. Estos, que son muchos bichitos pequeños. Que creo que es recordar que es de tipo lucha. Serán bastante toca-pelotas, la verdad. Vale. Vamos a intentar aturar a este. Así ya lo dejo tan bien registrado. Galvanquist. No creo que le mate. Espero. Tipo léptico. Y tipo bicho. No. Perfecto. Voy a intentar capturarlo así. Pero esta vez con una ultra. Dos. Tres. Vamos. Es bicho eléctrico, ¿verdad? Este. Me suena bien. Es bicho eléctrico. Efectivamente. No quiero poner temote. No quiero nada contigo, bicho. Zeta goma. Vamos a enfrentarnos a este. Mira. Ahí hay. Un leepard. Aerotaxista, ¿eh? Qué asco. No démoné. No. Va a sacarme un Corby Knight. Y tengo yo a Riyabun. Corby's quiet. Todavía. Voy a hacerle un Ida y Vuelta. Y voy a sacar a Vuelta. Es que el Ida y Vuelta, como eres más rápido, pues mola. No es 42, ¿eh? Igual tendré que empezar a sacar esto. Porque es que si no, el siguiente tiene el nivel 42 nada más. Y es que muy poco nivel los finasos, pero yo, ¿eh? ¿Sabes? En una ruta solo cuatro niveles. No hay diferencia de un Ruflet. Pues vamos a mantener. Ruflet me gusta la producción. Hasta ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero me gusta. Un poco más me gusta. Mola la música, tío, del pop. Tengo aquí muchos por capturar, ¿eh? Vamos a secudir, a ver hasta qué Pokémon me sale aquí. Cogemos las vallas. Sigue. 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 No se mueve ningún Pokémon. Ahí, 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 ahí. Me vas a saltar en el siguiente. Siete. Ahí está. Vale. ¡Mierda, este! ¡Conchón! Ya te tengo, ¿no? Yo creo que ya te tengo. Vamos a huir. No, yo creo el otro. No creo... Ahí, vale. ¡Tiebull! Vale. Batería de asalto. Iba a hacer un ida y vuelta y le cambiaba al Corv Sky. Pero vamos a hacer un batería de asalto. Te lo quiero capturar. Perfecto. Perfecto. Maquinación. De hecho, estoy por intentar una superbola, ¿eh? Estoy por intentar una superbola. Me juego. Quien no juega, no gana. Dos... Tres. Vale. Tiebull atrapado. Es que nivel 40 ya, ¿eh? Atizar. Atizar. 80, pero baja precisión. No me interesa. Poca precisión, tío. Poca... Poca precisión, me parece a mí. Siniestro. No quiero morir antes. Transferido. Vale. Que no quiero enfrentarme aquí. Tío, pesado. Tío, pesado. Es un tío pesado. El buen repartir... Sí, pero en este... En este Pokémon es... Obligatorio. A ver dónde está aquí. Vamos. ¡Oh! ¿Cuál era el del fondo? No lo vi bien, tío. No lo vi bien. Riyabum. Vamos a hacerle un batallero de asalto. Afilagarras. Ojito este con afilagarras. Que me lo puedo liar, ¿eh? Que se suba el ataque. La precisión. A ver. A este no me la voy a jugar. Este... Y me lo mato, tío. ¡Qué rabia! A ver. Vamos a quitar a Riyabum y a Voltum. Porque los quiero para el siguiente... Jim. Pokémon. Es arriesgado lo que voy a hacer. Lo sé. Vamos a volver a meter al Dreadnought. Por este. Y... ¿Cuál puedo subir? Este me mola, tío. Voy a meter a este. Para que no se extra-levelen. Que no mola. Vamos a poner a este de... Primero. Y cuando tal... No, de hecho voy a poner a este. No, no te vayas. Ahí está. Vale. Inkai. Vale. Tahumbrio. Que no le quiero matar. Vale. Genial y maravilloso. Forza Bruta. Madre. Forza Bruta. Tu madre fuerza bruta, tío. No me lo puedo creer, ¿eh? Tu madre fuerza bruta. Me cago... Todo lo que ha hablado de... No te lo digas. Eh... No, nada. Voy a jugar. Vamos a darle con Ultra. ¿Qué rabia, chaval? ¿Tengo el Giga Meowth? Eh... Sí. Porque me lo dieron... Me lo dieron en... No sé qué estación... Lo intercambias por uno de estos de Galar. No, estación no. Si me intercambias a una niña. ¿Me cago en tu madre? ¿Te la picheo? No, tío. No te quiero atacar. Me cago en tu madre. No me mates. Lo voy a sacrificar, ¿eh? Me da igual. Ternobol. Cuando te pases el juego te enseño cómo conseguir dinero infinito en el juego. Guay. Tío, no te salgas. Trapicheo. Vamos a utilizar otra Ultra. Tío, ni una vuelta das. No sé qué es reversión. Es que... Pistola Agua, pero... Por tratar de dejarlo en rojo... Como no te capturas así, amigo. En rojito. ¿Ves? Para esto me venía muy bien el mofleto estático. Joa, es que... Ni intento, ¿eh? Ni intento de girar. Poco sufrir. Me lo mata. Siempre me pasa igual cuando intento capturar a algunos Pokémon. Hasta que no me mata a todos los Pokémon... Nada. Vuelto al Ternobol, ¿eh? Tío. ¿Por qué eres tan complicado de capturar, Mikai? Es que no me fastidies. ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Qué... Coñazo de Pokémon, tío! A ver si este aguanta... No va a aguantar, tío. Que no puedo ni dormirlo, ni nada por el estilo. ¡Bien! ¡Al fin, chaval! ¿Cómo me ha costado? La Virgen. Una Virgen, María. Acostao, chaval. No, creo que he gastado más Poké... Más Pokéballs que nunca. Este Pokémon es muy interesante, tío. Pero... Meterlo ahora es complicado. A ver. No quiero enfrentarme a nadie. Vamos a curar. ¡Joder, chaval! Es bueno cuando evoluciona. Sí, sí, sí. Sí que es cierto que el nombre no me parece que le pegue mucho. Pero bueno. Me ha matado a cuatro Pokémon. No, a tres Pokémon. Me ha matado. El pesado este. Es igual que los pequeñitos de lucha que os decía antes. Que creo recordar. Vale, no está el Lepard. Así que nada. Había aquí un entrenador, ¿no? O lo he soñado yo. Lo he soñado yo. Aquí hay algo. Vamos a quitarnos esto. ¡Uh! La evolución de Timbur. Tipo lucha me vienen muy bien para el siguiente de gimnasio. El Gungur y la evolución. La verdad, podían aparecer ya evolucionados. También te lo digo. Tajo un brío por hacerle un algo. Debería sacar al Corbis Quai. No os voy a engañar. Sí, voy a sacar al Corbis Quai. Sí, no me lo mata. No me lo mata. Vamos a sacar al Corbis Quai. No, al Corbinite. Que ya es Corbinite. Que ya ha evolucionado, tío. En este caso el Corbinite. Creo que no lo voy a tener que cambiar, ¿eh? Porque ahora me salen varios de tipo lucha. Y aunque vaya a subir de nivel, creo que me va a dar igual. Lo cancelo para el siguiente gimnasio y ya está. Pero necesito un seguro de cara a esta ruta. Vale, ha muerto. Pensé que con Pico Taradro no lo mataría. Igual es... Aparte de ser súper eficaz, pensé... Que no lo mataba. ¡Ryforn! 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 Dreadnought. Dreadnought. A tu magia La poca que tienes, tío Mira que eres malo Mira que me ha tocado un Pokémon Malo Cuando tengo lo de los IVs es que Joder, machiño Pistola agua Joder, y lo mato Y lo tengo que matar, tío Mira que lo tengo que matar Cuando no quiero matarlo Uy, ahí sale ¿Cómo se llama este? Spawnia Spawnia Porque ¿Te gustaba Rayhorn o qué? A ver, creo que es más rápido que yo Así que voy a hacer contra-atacos Cuchillada No me quita mucho Contra-ataque No 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 Contra-ataque Taje un brío Este me puede venir bien para el siguiente finasio Contra-ataque Vale Vale, perfecto para capturar Vamos a usar una ultra bola Este me puede dar mucho la turra Uno 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 Dos Dos Tres Dos Tres Vamos, vamos, vamos Pues este no sé si meterlo en el equipo Para el siguiente finasio Quinto a este Dreadnought y le voy leveleando Me gusta Y aparte estará a punto de evolucionar Así que Me interesa Yo creo que sí Voy a quitar a este Movemos Como le he dejado Le he dejado muy mal de vida Cual pongo Pongo Me voy a poner a este Pero Tampoco Uy, esta Luna Rock también Pues voy a intentar ir primero a por Luna Rock Luna Rock Luna Tong Es Sol Rock y Luna Tong Disculpen Mua Está cumbrío Vale Perfecto Perfecto No sé si es complicado o no De conseguir esto Vale Y a la primera Bien No me da la turra Casi Cifrit nivel 39 Este 33 Bien Registrado Roca Psíquico No Introducirlo en la bolsa Vale Vamos a capturar a este Si se puede Golet Este me mola el diseño de la evolución Siempre Me recuerda Me parece más guay Este el diseño De legendario No No lo mates de una Tío Sería súper eficaz Pero no lo mataba Que ¿Cómo se llaman estos Que eran como Tres pilares Uno de roca Uno de hielo Y otro tal Legendarios Este A ver Me recuerda cuando Veía la serie Y la película Cuando era niño Es como la primera Ya Es que es de la primera Generación Vamos a sacar Corby Corby Knight Coño Ya tengo a Corby Knight Y vamos a hacerle esta vez Pico taladro Vamos a hacerle esta vez Pico taladro En vez de Bueno no Antes le hice Pico taladro Pero le maté Yo creo que también Porque El otro Había hecho Daño Bájame el ataque A velocidad Vamos a hacer ala De acero Sé que solo le saco Un nivel Pero Buah Es que le saco Una mierda Voy a Voy a hacerle esto Y otro más Me sube la velocidad La defensa Vale Avalancha Me vendrá bien A esta subida De De defensa No hagas crítico No 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 Vale Muy espectacular Pero Poco daño El atizar Yo me he visto La serie de Sol Que está en Netflix En esta cuarentena Me la estuve viendo Poquito a poco Me falta el final Porque no sé Por qué no han subido Los últimos capítulos De cuando va a la liga Pokémon y todo Me fastidió O eso la verdad Corbinate Eh ¿Qué quiere aprender? Con Toneo No Lo voy a tratar De tener evolucionado Para Para mañana Al Leone Igual puedo jugar Esta noche En verdad Vamos así Golet A ver Nivel 41 Esta vez Sí que tienes que resistirlo Tío Es súper eficaz Pero por favor Que mala suerte Morgrem Nivel 35 Pulso un brío Pulso un brío Es que el tormento Es que el tormento En fuerza del objetivo Y no puedo usar dos veces seguidas Bah Me la pela A ver No voy a hacerle No voy a hacerle Lo mismo Tres veces seguidas Tranquilos Tranquilos Que os veo venir Soy tonto Soy tonto Pero no Es que antes También Sin efecto Es que Pin misil No le voy a hacer Mal A ver Nivel 39 Es que Vamos a hacerle Pin misil Joder Megapuna Va a ser eterno esto Me la puño Me la va a matar antes Le voy a tener que ir a curar A ver Me la voy a jugar Y va De grande Registrado Tierra fantasma A ver Si subo por aquí Que tengo Un carteloncho Vista para entrenadores Al examinar los nidos Vale Vale Creo que voy a ir a curar Un momento A ver que me sale aquí Un hunter Hunter me moda A ver Me voy a hacer Pin misil Porque no quiero matarlo Golpe va Buah Es que le quito una mierda Me la voy a jugar otra vez A tirar la Ultra Bola Es que es nivel 39 Chispazo Le puedo hacer un chispazo Nivel 39 Ambos Maldición No fastidio Se baja Se baja Bastante vida Pues lo he intentado Se baja también Bastante vida La misma La misma Venga Venga Vente con papá Vente con papá Vente con papá Uno Dos Un Infortunio Hola Proite Me mata ¿Verdad? Y no puedo cambiar de Pokémon Si no recuerdo mal Vamos a poner a este Ah pues si que puedo ¿Qué pasa Proite? ¿Cómo lo llevas? Twitter Betabón Muchas gracias por ese follow No tío No No te mates No te mates Es que yo te quiero capturar No lo entiendes Vale Voy a curar un momento Joder No sabía que salían aquí Y Haunter No os voy a engañar ¿Eh? Y voy a coger más Ultras Voy a coger otras 30 Me parece a mí ¿Qué tal estás? Beta Beta Me recuerda a BTA Al rapero Al freestyler Vamos Esperamos volver a verte Aquí está ¿Para cuánto me dejarán comprar Velozbol? Tío Me evitaría de muchos problemas Yo sinceramente No sé nada de Pokémon Pero me gusta ¿Te gusta jugar Pokémon o te gustaría jugar Pokémon? Porque es bajarse un emulador y ya está No te digo de este Porque no sé si hay emulador de Nintendo Switch Me gusta ver este jugar Ah, vale Muchas gracias Vale, ese ya lo capturé Esos también Esos también Vale El corrector A ver Este ya lo capturé No me interesas, tío Hotel No me interesas Vamos a quitar la bici Es un rollo Por aquí He capturado ya estos Tío Me da una rabia Que no te dejan ver la A ver Si hay emulador de Switch Hay varios Ah, pues mira No conocía yo eso Prefiero jugar a la original Vale Vale Si tengo a este Y a ese Vale Entiendo que el Haunter De normal Me tiene que salir Oh La evolución de Rock and Roll Y uno es Ah, no No es Skorupi Es Drapio Pues macho Es que ahí que me salgo Vale Vamos a hacerle golpe de cabeza No creo que le mate Porque no es Ni eficaz Ni nada Trajo Un río No me debería Hacer tampoco mucho Que soy también siniestro Vamos Nosotros podemos Uno más Yo creo que no le mate Gracias Beta No No conocía Que había emulador De Switch Bueno Si hay gente jugando Cuando empece el Zelda Y todo esto Pues No me extraña Vale 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 Otro más Para nuestra colección Drapion Te vienes con Papá Papamilu Al final Con la tontería Estamos subiendo Varios Pokémon Registrado Batería baja del mando Vamos a ponerlo Un momentín Chicos A cargar Que tengo aquí Del cable Preparado La verdad es que Dura bastante Juego todos los días Dos o tres horas Y Se agradece Que dure tanto ¿Qué? Este es rápido No sé si tengo El mejor Pokémon inicial Para luchar contra este Pero bueno Vale Voy a hacerle golpe de cabeza No lo voy a hacer mucho Pero bueno No sé Amadura frágil Este No me parece lógico Eso Rojo fuego Me lo pasé Flying A ver si le hago Un poquito más Con el otro No lo creo Pero Sí Sí que le hago Bastante más Ah bueno Claro También tienen lo de Armadura frágil Se baja la defensa No tengo De agua Tengo que Tengo que Ponerme alguno De agua Que me mole Porque el Dreadnought Tío Es Es malísimo Es malísimo Tío Me parece horrible Dreadnought El que he capturado Yo Tiene unos Estas malísimos Y solo tiene pistola Agua Bueno Le pude haber enseñado Creo que Que me hace me dio La defensa De agua Torbellino No le pude haber enseñado Tampoco es Mea ya Pero Sí Ya sé Y planta También Al roca Vale Perfecto Piedra eterna De lo decir De la bolsa Pero No sé Qué pintas Tú con piedra eterna Amigo A ver Me puede salir Haunter Otra vez Uff ¿Cuál era ese De ahí abajo? Nada Este Voy a pasar De él Drapion Vete por ahí Como me gusta Me parece Super cute Torque de Maru No sabía Que estaba En este juego No me suena Tenerlo En el espada Golpe cabeza No es muy eficaz Crítico Vale No puede lanzar Ninguno Golpe cabeza Golpe cabeza Es lo que más me gusta Que no puedan Devolverte el ataque No es muy eficaz No puede lanzar Y toque de Maru Vente pa casa Me gusta Toque de Maru No sé si es por la serie Al ver la serie No sé si me gusta Por eso Vale Lión Puya nociva Me gusta Puya nociva Me gusta Me gusta Tiene más ataque especial Pero no tiene mal ataque Normal Le quito rapidez Igual No voy a quitar rapidez Porque ácido Bueno no Le quito ácido Que tiene solo Tal Que los puntitos Van sumando Así me gusta Que te quedes por aquí Que los gastes No me dan nada Porque los gastes Es una pena Pero bueno Por eso Ni los he subido Ni nada Como hacen otros Porque al final Que gasten eso Me da un poquito Igual Vale 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 Ah Mirai No sabía que era acero Pensé que era solo eléctrico Voy aprendiendo Voy aprendiendo cositas A ver Voy a ir avanzando Porque si no De aquí No salimos A ver ¿Cuál es este? Rayhorn Venga Ay no he quitado Al Alione A ver Voy a hacerle Tajumbrío Espero no matarlo Esta vez No No le mata La ladradora Rayhorn contra la ladradora Es muy bueno Tienes que poner El VIP Con los puntos Del canal Pero es que Yo no lo consigo Nada Ni con los puntos Ni con los VIP Ni con los no VIP Vale Me mata este Mejor Porque no quiero Que siga subiendo De nivel Si hagamos Otro Pokémon Vamos a poner Va El Paunia Es que ¿Qué influye El VIP Realmente? De hecho No sé Si se puede Poner Pero No sé Que influye El VIP Para mí Sois todos VIP Aunque Sois cinco Personas Como Para mí Sois Todas VIP Prácticamente No os puedo Conocer A todos En persona Así que Y mejor Seguir así Tío Poquito a poco Evoluciona Primero esto Y tenemos Evolución Roca Tierra Tenemos Evolución Status Pero va No hay nada aquí ¿Quién tenemos El primero? Vale Tres 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 No está mal A ver Que tal Se nos da El hacerte bajar Para solo Enfrentarte A una tía Y volver a subir Es algo que Me parece Una charla Tío Quita la piedra De arriba Ponerla Enrenadora Igualmente Y ya está No No sé Llámame Tonto Loco Chispazo No le hace Una mierda Puya nociva Voy a dejarle Puya nociva Pero sé Que es Veneno planta No le va a hacer Gran cosa Nada Rapidez Donaxe Muchas gracias Compañero Tengo trabajo Por hacer Pues dale duro Dale duro Que el trabajo Es muy importante Hay que Darlo todo Nada Es como yo Que me queda bueno En el parque Necesita bastante Las entrenadoras ¿Cuántos Pokémon Tenía? Pilotazo venenoso No me hace nada No me he fijado Cuántos Se recupera No le mato Tiene otro más Vale Nivel 36 A ver si es tipo planta También el siguiente A ver si lo conozco Por primero Centiscorp No le puedo sacarlo Si es A ver Hatrem Hada sí Has arriesgado Yo creo Sacarle A cualquiera De estos Dos Va Paso Vamos a hacerle Puya nociva Y envenenado Genial Me recupero Bastante Supongo No pues tampoco Me lo juro Tanto Brillo mágico Se sigue recuperando De las Drenas Con las Drenadoras Del otro Vamos a ir a darle Julio nociva Se ha puesto Hace calorcillo Pero Se ha puesto Nubladete En Madrid Se ha puesto El tiempo Un poco Revolto La verdad A ver Subimos por aquí Hay algo aquí No Hay algo aquí Debería saber algo Sí Piedra Ha evolucionado Algunos Pokémones No sé Que Pokémones Bueno Me interesaba También El que Venía Va Rayjón Me interesaba También El que Viene Con Sifitri Con Un Chispazo Yo creo Que le puede Matar Al otro Vamos Aquí Vale Me parece Feísimo Tío Y La Volustión También Me parece Horrible Este Pokémon Bujabi De un Chispazo Le mato Vamos a ver De un Puya Nociva Si le mato No le mato No le mato Vale Perfecto Y le voy a hacer Otro Para asegurarme El tratar De llevar De Llevarme El perro Me ha quitado El Llevarme Vale No te envenenes Captura Aquí Captura Aquí Porque si no Me va a dar Un mal Defensa Ferrea Y sin fisuras Sí amigo Se sube La Velocity Defensa Bueno Vale No mueras Tío Mala Suerte Qué mala Suerte Malfrem Eh Aquí hay un objeto Tres Tres cápsulas De Defensa X Ya se le lo tengo Tío ¿Por qué El Haunter Se tuvo que morir? A ver Si subo por aquí Joder Macho ¿Me deja subir por ahí? ¿O no? Ahí Un MT Cuerno certero ¿De qué tipo es esto? En sort al adversario Con su afilada Con la menta Este movimiento Acierta Siempre Vamos a ver No lo conozco Vamos a ver De tipo acero Y no lo puede Paunear Aprender ¿De qué Pokémon Es típico Este ataque? No me suena Utilizarlo en la vida He subido por aquí ¿No? Tendré que ver No, he subido por ahí Vale A ti Ya te he capturado A mí Vale Un Raijon También te he capturado Raijon Nos cargamos de aquí Tres hiperpociones Creo que ya sumo cinco Por haberme encontrado En otro lado Por aquí no puedo Y no hay ningún objeto Vaya mierda De escaleras Que hay ahí Vamos a evitar a este Tengo que salir Eh, 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 eh Te he visto Te he visto Te he visto Rasco de elixir Vale A ver cuál me sale aquí De sorpresa Hunter Por favor Por favor Captúrate Captúrate Que me gustas Muya nociva Tinieblas No me lo mates No me mates a tu sitio Me recupero Pero no es suficiente Tío Eh Fauner Solo tiene Super eficaces Me la juego Es tres niveles Mayor que yo O dos Bueno Treinta y nueve O treinta y nueve Treinta y nueve O treinta y nueve Es un poco Maldición Pesado con el Maldición Tío Pues voy a Nacerte ya Ultra bola Eh Lo peor es que Me va a matar Al mío Morgrem 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 Tío nooo Se va a morir Vamos Vamos Uno Uno Solo uno Tío Muere ya No Aguanta otro Otro ultra gol Aguanta este Vale Haunter capturado Espetacular Coordinate Ya en un lado Para el siguiente Me venía bien En su onda de acero Pero Pero ya está Genial Eh Pokémon A ver Este lo puedo cambiar Voy metiendo a otro Y me da igual Eh Turu 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 Meto a este Por meter a alguien El Masca De nivel Treinta y cinco Garbantula Es que Voy a tener Todos Este yo creo que Estará A ver Datos Que vida Tienes No puedo ver La vida Que tienes Voy a meter a este Eh Este es Nivel treinta y cuatro Claro Es que Esto me pasa Por guardarlos Sin salud Venga Eh Máscara de plenar Pues Máscara de plenar Este Pokémon Este Pokémon es Ooooo Dos Claves Pues no sé si llevo El mejor Pokémon Para Resión Voy a hacerle fuego Fatuo Un segundo ¿Sí? 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 Sí No, no estoy interesado Gracias Pero ha fallado ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo A ver Es que Si le ataco Me va a matar A ver Sé que no es eficaz Esto Infortunio Uh Pues le saco Más de lo que pensaba Pero no es Fantasma También Esto Fantasma Es Bueno Contra Fantasma No recordaba yo Y no se captura Me lo mato Buah Sacamos otro Pokémon Vamos a sacar a Pawniap Pero lo único que tiene que hacer Es asistir Ultrabola Tío ¿Y ninguna? ¿Y una punta? No 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 es la maldición Que te matas Va Vale Y el masca Toma atentos A ver Masca Fuera Este es que Tampoco quiero que Evolucione Que evolucione Así Que suba de nivel Debo decir A ver A ver A ver Me viene bien este Lo voy a meter Y los voy a curar Este está curado ¿Por qué este está curado? Me he hecho 100 PS Pues justo 100 Y aquí Vale Perfecto A ver, este es el pesado Este es el pesado El Falius Qué pesadillo de Pokémon Qué turro me dio en su momento Avalancha Bastión final Qué pesado con el bastión final Cómo se subía todo Me dito una mierda Escaramuza Pero ha fallado Puño dinámico Ha fallado Puño dinámico Vamos Puño dinámico Vale Una avalancha Y lo intento capturar Porque esto va a ser duro Voy a intentar capturarlo ya Porque como empiece con lo de los bastiones a subirse y subirse y subirse Pues en el espada me costó muchísimo capturarlo Me costó una barbaridad Y este de tipo lucha Es que manda huevos Tabla duende Los Pokémon de tipo Hada Mira No sabe de esto Anda, la evolución Sandaconda Tengo cinco metallas Sandaconda Puño dinámico ¿Qué tal estás Isaac? Chavalote Me cago en Vamos a hacer un atizar Por hacer un algo Porque Vale Le daré Le daré Y a ver como No Habitado Oh Que un arma me zarandea Atizar No te cabe Que no podré lanzar ataque Vamos a cambiar Vamos a cambiar De Pokémon Nivel 39 Vamos con Paunia Vamos con Paunia Ok Vamos con Paunia no puede No me acordaba de mi escabar antes, ¿qué tal Lindani? A ver, vamos a sacar otro Pokémon. Vamos a hacerle... él está siendo más rápido que yo, pero el del Corvik Knight no creo que sea más rápido. Iba a hacer vuelo, pero si él le hago vuelo y él no hace escabar, la lía. Tirote al lado. Vale, perfecto. No, para terminar la historia no me voy a poner el que me pasas. Quiero los que capturo yo y principalmente intento que sean del propio grado. Vale. ¡Sandaconda! Vale, vale, vale. Registrado. No queremos ponerle mote. Transferido. Vale. Vamos a volar. Me parece a mí que vamos a volar a curarnos. Pues macho. Ahí. Nos vamos a curar. Y... Y... Voy a poner los Pokém Cargos. Por ponerlos. A ver si se entretienen mis Pokémon. Ahí estamos. ¡Ey no! No quiero acceder a esto. Vale. Pokém Cargos. Vamos a hacer un vistazo. ¿Esto qué quiere? Materiales lisos y resbaladizos para encerar suelos. Eh... No sé. Hayan visitado más allá en este lado. Seguro que podremos vender muchas más polices. Pero qué tipo de Pokémon quieres, tío. De tipo siniestro. Vale. Me gusta. De tipo siniestro. Me gusta. De tipo siniestro. Este no es siniestro. Pero podría serlo, ¿no? Este no es siniestro. Es solo hacer. Este es siniestro. Este... No, pero no quiero que suba de nivel. Quiero poner los que me dan igual. Que suban de nivel. A ver, mira. No me voy a rayar. Vamos a meter a estos... Que haya automático, pues automático. Ahí no, espera. Y ya está. A tomar vientos. No, muchísimo tiempo no. Bueno. No pasa nada. Un Pokémon que no utilizo. Habitualmente. O que no tengo intención de utilizarlos. Es que es mucho tiempo hasta mañana. Automático. Enviar Pokémon. Mucho tiempo. 12 horas. Vale. El Charizard que domina bien los fuegos. Enviado. Enviamos. Mucho tiempo. Mira que he capturado, eh. Y aún así, necesito... No voy a poder rellenar todos los encargos. Seminario DPS. Anda, mira. Mira, 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 mira. Eh, Red, por favor. ¿Qué he probado? Eh, pues voy a mandar a esto a mis Pokémon, ¿no? Vamos a enviar... Al Vueltoon. Al Vueltoon. Al Lunun. Al Dreadnaul. Aunque el Dreadnaul me lo podía poner ahora un momento. En verdad. Al Riyaboom. Este me lo voy a poner. Eh, ¿cuál más tengo aquí? Ya está. Vale. Pues... Vamos a meter al Gyarados que me pasaste. Y Shiny. Me vamos a pasar a... Este. No sé si sirven de mucho estos. La verdad. Al Squirtle. A este. A este. A este. Venga. Enviamos. Vale. Y me he rayado ya. No quiero hacer más. Vale, chicos. Gracias por estar aquí. Y se agradece muchísimo vuestra presencia. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Se los espero que me recomiendan. Veis a vuestros amigos. Además a vuestros enemigos. Espero de los cuento. Mañana. En el mismo canal de Twitch. En el mismo canal de Facebook. Ya sabéis. MiluGames. Y nada. Espero que me acompañéis en esta historia.